Un enemigo ha sido asesinado Disfruta de sus sueños Un enemigo ha sido asesinado 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 Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplázalos Todas las tropas desplegadas La oscuridad se está cerca Primera sangre ¡Ataquen! Un enemigo ha sido asesinado 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 ¡Ataquen! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Incluso tu sangre no puedes ver! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Disfruta de tu culpa! ¡Sambre me da poder! ¡Sambre me da poder! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinado a un enemigo! ¡Incluso tu sangre no puede esperar! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi último es marcelo auténtico! ¡Me debiré estar en su cuello! ¡Un enemigo ha sido asesinado! 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 Un aliado ha asesinado a la portuga ¡Ataquen! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato! ¡Ataquen! ¡Mega asesinato! ¡Mega asesinato! Me da poder Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado Mantén Me da poder 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 Finalizado Retirada Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha asesinado a la tortuga Un aliado ha asesinado a un enemigo Me da poder 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 Disfruta de tus últimos momentos ¡Ok! ¡Vamos a poder! ¡Deberías volverme el pago! ¡Racha enemiga! Un enemigo ha sido asesinado de muertos Seleccione esta vez ¡Racha de asesinatos! ¡Esto que padre no puede! ¡Déstate! ¡Ven! ¡Déstate! ¡Un aliado ha asesinado a Lord! ¡Su equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! Tu equipo destruyó una torre Juega asesinato Tu equipo destruyó una torre Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Retirada O triple Mega asesinato Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Gracias!